Hola amigos de Moto125, hoy os traemos al canal la Suzuki GSX-R 125 en esta bonita decoración X-Star. Suzuki ya no está en MotoGP, pero le rinden tributo al antiguo campeón del mundo, Joan Mir con esta Suzuki 125. Ha estado una temporada desaparecida, teníamos a su hermana la Nugget, pero ahora vuelve a resurgir en esta Euro 5 y la verdad que nos ha traído muy buenos recuerdos de su nieta podríamos decir prácticamente la Suzuki RG 125 gama de los años de finales de los 80. Es una moto muy pequeñita de tamaño, pero muy conseguida. Tiene motores de los que más se estira, declara 15 caballos y no debe andar muy lejos en la realidad y es de los que más estira altas revoluciones. Luego es muy homogénea, no tenemos grandes horquillas ni grandes ruedas, pero funciona todo muy bien. Ha hecho un modelo muy homogéneo. Nos encontramos con la única representante actual de la familia Suzuki GSX-R. La adaptación a la homologación de Euro 5 no se nota en ningún detalle exterior y ni siquiera es un rendimiento con el límite de los 15 caballos, parece que se veía afectado. Si en algo se diferencia la HX-R 125 del resto de deportivas de 125 del mercado es por sus dimensiones muy compactas con una altura de asiento muy asequible para todas las tallas así con un peso real de 138,5 kilogramos. Esto permite ofrecer la mejor relación peso-potencia del mercado y conseguir un óptimo rendimiento en sus prestaciones. Aunque el asiento del pasajero es mínimo no resulta demasiado incómodo y desde el piloto es de estilo silla de montar y se eleva a tan sólo 785 mm del suelo. Los retrovisores fijados a la cúpula no son el mejor sitio para ver bien lo que ocurre a nuestras espaldas. Ya sabes, concesiones a Luke R. El freno delantero disco de 290 mm salva el sistema de frenado de estajes XR por potencia y dosificación, al que también colabora el canal del ABS VOS 10.0. El freno de disco trasero es de los más pequeños que recordamos en una moto, sólo 187 mm mordido por una pinza protrante de simple pistón que no se ve. Un uso continuado hace que se fatigue con facilidad perdiendo eficacia. La horquilla delantera es telescópica convencional con una sección de barras de 32,5 mm, al que va a unir una llanta de 17 pulgadas con un neumático en medidas 90-80-17. Detrás disponemos de un mono amortiguador con bieletas que le dan un talado más progresivo, más duro conforme aumenta el recorrido. El basculante se basa en una sencilla estructura de tubo de acero rectangular sobre el que se monta ese cubre cadena de plástico que imita en sus formas un refuerzo en la parte superior del mismo. Unido a él va una llanta de 17 pulgadas con neumático en medidas 130-70-17. Las molduras plásticas que conforman el carenado lateral dan el pego de que parezca que nos encontramos a tumba exterior perimetral de doble viga. Entre esa falsa doble viga y el carenado lateral se aprietan unas branquias que simulan extractores de aire caliente interior. Los carenados ocultan el aspecto de uno de los componentes más destacables de la pequeña GSX-R, el motor. Por el lado izquierdo sólo queda a la vista la capa redonda que cubre el alternador. Por el lado derecho se descubren más componentes del motor como la palanca de embrague, acceso al cartucho de filtro de aceite y bomba de agua. La palanca de cambio está fabricada a partir de una chapa de acero. La posición retrasada de las triberas obliga a ampliar un reenvío para transmitir las solicitudes con el pie al eje del selector. El soporte derecho en función de dominio de la estribera del piloto integra el pedal de freno y su bomba, dejando a la vista el depósito del líquido de frenos para facilitar la revisión del nivel. El silenciador de escape es de sección ovalada para no abultar demasiado horizontal. Está desprevisto de protecciones contra quemaduras, salvo una pequeña en la zona donde se une con el tubo colector. Tu pasajero tendrá que tener cuidado. La piña derecha se traduce al interruptor corta corrientes de color rojo y al botón de arranque. En cambio, la piña izquierda está más poblada con gatillo de ráfagas, con motor de luces de ala corta, con motor de intermitentes, botón de classo y en color rojo el interruptor de los intermitentes de emergencia. Fíjate en el detalle de los hermio de llaves sujetos por debajo de la tija o la tija aligerada. El cuadro de instrumentos se basa en una pantalla LCD en negativo. Para lo pequeño que es, está muy completo y sólo puede echar en falta un nivel de temperatura del refrigerante. Un buen detalle que no habíamos visto hasta ahora es la llave inteligente por proximidad que funciona a través de un pombo de contacto situado delante del depósito. La peculiaridad del sistema es que ese pombo es en realidad una llave mecánica convencional que libera de su lugar con el contacto en off y sin bloquear la dirección, tirando de ella hacia arriba. Con esa llave mecánica puedes abrir el tapón del depósito de gasolina o el asiento del pasajero para acceder al pequeño compartimento de carga. El faro es full LED con una sola óptica que agrupa dos focos. El superior para luces cortas y el inferior para las largas. Los triangulitos de cada lado se reservan a la luz de posición con dos diodos en cada uno. Los intermitentes recurren a una bombilla incandescente de toda la vida con el cristal pintado naranja. El alumbrado posterior es 0% LED. Tanto la luz de posición y freno del piloto trasero como los intermitentes traseros se emplean bombillas incandescentes. Ergonómicamente, nada más subir que la GSX-R125, reconocerás que es completamente apta para las tallas menos altas, ya que se llega perfectamente al suelo con las dos plantadas de los pies e incluso con las rodillas flexionadas, lo que lleva más margen. Ayuda mucho la fecha de la moto en su cintura y, por supuesto, los 785 metros de altura a los que se le va la cintura. Una vez en marcha, subiendo los pies a las actividades retrasadas, puedes mantener una postura de paseo, aunque las muñecas se resentirán de la fatiga que impone cargar parte del propio peso del piloto sobre unos semimerellares que se fijan por debajo de la tija superior de la arquilla. Dinámicamente, se ha mostrado como un conjunto muy homogéneo. Sus componentes son justos, pero suficientes, comenzando por la horquilla de solo 32,5 milímetros de diámetro, que se muestra suficiente en todo tipo de uso, excepto cuando aprieta muy fuerte en las frenadas más salvajes en circuito, como lo demostró nuestro piloto Alejandro Ribeiro. El monomotivador trasero hace muy bien su función. En frenada, en cambio, pasa lo contrario. El disco delantero de 290 milímetros y perímetro de lobulado se muestra muy potente y dosificable, mientras que el freno trasero, que es solo 187 milímetros, se muestra un poco justo y acusa a la fatiga si abusa de él. En lo que respecta a los neumáticos, delante también vamos un poco justos, con una medida de 90, 80, 17. Es suficiente, aunque no le iría nada mal, una medida un poquito más ancha. Detrás tenemos ya el tradicional 130, 70, 17, que montan muchos modelos. Los neumáticos son Dunlop D-102 y se muestran muy buenos, tanto en seco como que sospechamos en mojado, aunque no lo hemos podido probar. Todo en conjunto hace que se muestre como una buena ciudadana, gracias a su ligero peso y a que la horquilla no limita el ángulo de giro, como cuando sale esa carretera para poder divertirte en tus cubas preferidas. En autopista tampoco lo hace mal, y aquí enlazamos con la sección de motor y prestaciones. Hemos conseguido 115,3 kilómetros de velocidad máxima real, que se corresponden con 125 de marcador, aunque en condiciones favorables hemos llegado a ver hasta 140 en sexta. Su consumo, 3,71 litros cada 100 kilómetros, con lo que con un depósito de 11 litros trae una autonomía de 296 kilómetros. Y en la tradicional prueba en carretera, hemos unido a una prueba en el circuito de la princesa, muchas gracias por la cesión por cierto. El piloto ocasional ha sido Alejandro Rivero, con una larga trayectoria y que actualmente compite en el campeonato supermotor de Castilla-La Mancha con una busbarna. Se lo pasó realmente bien. Nuestra Suzuki GSX-R 125 está fabricada en la filial de Indonesia de Suzuki, y se sirve en dos colores. El azul MotoGP que ilustra esta prueba, y un negro, al precio de tarifa de 5.165 euros, aunque ahora se encuentra en promoción por 4.565 euros. Muchas gracias por seguirnos.